Música Eso de que no puede, si puede, eso te acuerdas que, eso ya, como lo tienes? Pues ya tengo la dudita, pero nunca puedo ver, imposible que no pueda De que no pueda entrar en el trance como debe ser O sea, como, o de pronto tengo mucha ansiedad de que quiero que salgan las cosas bien Que quiero cambiar, que quiero que se las cosas bien No esperes nada si entras o no entres, ¿cierto? Porque tenemos nacionalistas Sí Ahí será que tiene una moza Y empieza de un año, dos años a pensar, a pensar, ¿cierto? Sí ¿Será que no me quiere? Y empieza a pensar, a pensar y a guardar sino la vida Entonces, no, lo que sea Tú te vas a dar cuenta que estás aquí y todo Lo que pasa es que vas a acceder a recuerdos Así como vimos con Alberto Recuerdos Él no se puso a pensar en nada, que me hizo el ejercicio Entonces, en este momento, mira, que estás en blanco Ajá Como, tranquila O sea, sientes la tranquilidad y estás en blanco Y dame tu mano Y Siente Estás como tensa, pero Tata en relajarte Esta es la segunda mano que tú tocas en la vida Entonces Relájate Relájate porque Tú dices, sí, esa mano me va al cuerpo Entonces es Relájate Y hazme fuerza Fuerza Toda la fuerza que puedas y tu mente en blanco Me haces fuerza y tu mente en blanco Y escucha ese ruido Y sigue con la fuerza Cuando Esta mano Toca tu pierna Porque me ganas en fuerza Entras en ese estado que tú quieres Llegar Entonces Sigue ahí haciendo fuerza Sigue escuchando Ay, llega ese sonido Que te ayuda a relajar Al caer en trance Sigue haciendo fuerza O sea, te va relajando Pero sigue haciendo fuerza Y en cualquier momento En menos de nada Vas a entrar En un trance Muy profundo Y vas a empezar a recordar De una vez Y siente la fuerza Y escucha allí Ese sonido Y siente Que estás muy, muy, muy relajada Pero muy, muy, muy relajada Más relajada Más Pero sigues haciendo fuerza Sigue haciendo fuerza Todo el cuerpo Todo, todo el cuerpo Está totalmente relajado Sigue haciendo fuerza Paz Paz Siento profundo Muy profundo Más relajada Tranquila Te sientes muy bien Muy bien Todo tu cuerpo Totalmente relajado Muy relajado Tus manos muy relajadas Muy relajadas Muy relajadas Escucha Más relajadas Más Más Mil veces Más relajadas Totalmente relajadas Más Más Pero te sientes muy feliz Porque este es el estado Que tú querías Y vas a empezar a recordar Re Co Dar Pasan muchas imágenes Y vamos El origen Que es lo que Ha alterado tu vida De tu estima baja ¿Dónde te creíste tan Tan baja Que Te has creído incapaz Uno Dos Tres Recuerdas Al escuchar Ese sonido Te vas acercando A ese recuerdo Y llega lo más De rápido Uno Dos Tres Te sentiste muy mal ¿Qué fue? Y te empezaste a dudar de ti A sentirte Pocas cosas Incapaz El no puedo El Yo no soy nada Expreso Expreso Dejalo para ti Porque tú Porque tú vas a salir de aquí Súper Amándote Sientes alegría Porque ahora sí Sueltas este taco Están haciendo tareas Están haciendo tareas ¿Cuántos años tienes? Siete Siete añitos Habla más durito Siete Siete años Están haciendo tareas ¿Qué pasa ahí? No encuentro unas cosas en el libro No encuentro ratos para una tarea ¿Cierto? Sí ¿Y qué pasó ahí? Mi mamá me quiere ayudar ¿Tu mamá te quiere ayudar? Sí ¿Y tú qué sientes? Gusto ¿Cómo? Gusto Gusto porque te ayuda Ajá ¿Y ahí algún desprecio? ¿Algo que te haya aportado Para tu vecino Yo no soy capaz? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Qué pasó? ¿Aparece ahí? Sí No quiere que mi mamá me ayude Tu hermana no quiere que Tu mamita llue ¿Tú cómo te sientes? Me pongo a llorar ¿Llora? ¿Por qué llora? Porque no puedo buscar la tarea No la encuentro No encuentro la tarea ¿Cómo te sientes bien Por no encontrar esa tarea? Inútil ¿Inútil? Sí ¿Sabiendo que Tú no eres la tarea? Sí ¿Pero fue porque te trataron muy mal? ¿O qué te dijeron? Mi hermana dice que soy una bruta Mi hermana dice que eres una bruta ¿Cierto? Sí ¿Y en ese momento qué te pasa En la cabeza cuando te dicen bruta? Me he cerrado ¿En qué raya? ¿Contra quién? Contra mi hermana ¿Contra tu hermana? ¿Tu mamá qué dice? Me soltó el libro ¿Y a ti suelta el libro? Sí Mi hermana le dijo que yo era la que tenía que hacer la tarea No ella Mi hermana le dijo que yo era la que tenía que hacer la tarea ¿La mamá soltó el libro y qué hice ahí? Me miró Siente bien ese momento que vamos a liberarlo ¿Qué es bruta para ti? Que no es capaz de hacer nada No es capaz de hacer nada Nada Y tu hermana todo lo ha podido hacer Porque tienes capacidad de verla crecer y todo Ver el futuro y todo Ella todo lo ha podido hacer Ella se cree única Ella se cree única Que es perfecta Que es perfecta ¿Y darle al hermano adiós? Sí Siempre me ha menospreciado Siempre te va a menospreciar? Me tiene rabia ¿Te tiene rabia? ¿Te tiene rabia y a ti te afecta también eso? Sí, porque yo no he hecho nada ¿Tienes rabia porque no has hecho nada? Sí No sé por qué me tiene tanta rabia Déjame hablar con ella ¿Ella está ahí? Sí Déjame hablar con ella ¿Cómo se llama ella? Doris Doris ¿Por qué tratas mal a la niña? Porque no hace las cosas No hace las cosas ¿Tú cuántos años tienes? La niña tiene 7 años ¿Cuántos tienes? 17 17 años ¿Usted es la mejor estudiante? No ¿Por qué no eres la mejor estudiante? Sabiendo Que tú sí sabes hacer las cosas Por pereza Por pereza Sabiendo que tú Por pereza No haces cosas, ¿cierto? Y tu hermanita que en este momento No puede hacer algo Porque no encuentra el gato Porque la tata es de bruta Entonces Si ella no encuentra una perea Y tú ha dejado de hacer cosas ¿Tú también te dirías bruta? No No ¿Y por qué ella sí? Porque todo tiene que le hable ¿A ti te van a ayudar? Yo puedo hacer mis cosas Pero Pero ¿Tú naciste ¿Sabes de todo? No Cuéntame ¿En qué momento te han ayudado? No en tareas En cualquier actividad Tu mamá O un hermano O un tío ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Puéntame te ha dejado? ¿Puéntame te ha dejado? ¿Puéntame te ha dejado? No. No es bruta, ¿cierto? Y la niña en este momento necesita ayuda. ¿Y por qué es ella? Es bruta. Ya que todos necesitamos ayuda, siempre. En algunos momentos, donde nosotros no entendemos algo. O no sabemos algo. ¿Tú lo hiciste sabiendo todo? No. No. Lo que tú eres honestica con 17 años, ha sido gracias a la crianza de tu mami. ¿Tu papi estuvo contigo? Muy poco. ¿Quién te ha apoyado más? Mi mamá. ¿Tu mamá? Te ha ayudado mucho, ¿cierto? Sí. ¿Y tú te has sentido bien porque te ha ayudado? Sí. Mira a tu hermanito. Haz de cuenta que eres tú cuando te ayudan. Y me digo una bruta. Nosotros todos, todos hemos crecido gracias al apoyo de muchos. Porque nacemos sin saber habilidades. ¿Tú de qué curso estás ahorita? En quinto. ¿Quinto de alciérato? Sí. ¿Recuerdas tu algún momento donde no pudiste hacer una tarea? Sí. ¿O no pudiste responderle a un profesor? Sí. ¿O no sabías una respuesta? Sí. ¿O no sabías una respuesta? Sí. 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 ¿O todo lo has sabido hacer? Sí. Tengo que hacer unos dibujos. Sí. Unos dibujos tienes que hacer. ¿Cómo te fue con esos dibujos? Sí. Mal, ¿cierto? ¿Tú te creíste bruta por eso? No. No. Tenía ayuda. Exacto. Entonces, Doris, ahorita que tú estás entendiendo que tú también nos pides ayuda y que no eres bruta, ¿entiendes a tu hermanita? ¿O crees que ella es bruta? No. ¿Cierto que no? Si tú aceptas que el hermanita es bruta, entonces tú también has sido bruta muchas veces, ¿cierto? Entonces, tú puedes, ya entendiendo esto, que todos necesitamos ciertas ayudas en algún momento, ¿cierto? Sí. Tú puedes ir allá, allá donde Nora, tu hermanita, siete años, ¿ya? Y dile disculpas y ayudarle, que es inteligente. Sí. Ve allá donde la niña y deja, tú con tu mamá, ayúdale a hacer la tarea. Y dile que no, que son, la verdad que entiendes, que no hay, nadie es bruta. Sí. Explícale. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí está tu línea. Me senté al lado. 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 No, y se escucha ese sonido y tú te vas a sensibilizar mucho. Ya no vayas a maltratar a nadie así, ni a sentir que la gente bruta cuando uno no puede sacar adelante el trabajo y abraza a la niña. Ya, tú ya ves, ¿te has dado cuenta que la niña y Nora te quiere? Ya te quiere, ya, ya te afecta cuando tú la cantas mal porque te quiere. Entonces, como la hermana mayor, como el apoyo. ¿Tú quieres a Nora? Sí. ¿Y a tus demás hermanas? Más. ¿También? Más. ¿También? ¿Las quieres más a las otras? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no la es terca? No la es terca. Tú puedes ayudarle a que deje ser terca. Si ella fuera menos cerca, ¿tú la querrías también? Que le obedezca a mi mamá. Que le obedezca a la mamá. No. 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 ¿Tú quieres que otro haga lo que tú no has podido hacer? Que ella obedezca lo que tú no has podido. Qué bonito que tú y Nora se obedezca a la mamá. Vienen, vienen a verificar en el futuro mayor de edad. Ni viejita. Son vulnerables. Son, se vuelven hasta más sensibles. Mírales la cara a tu mamá. Y ellas, con todo el amor, ayudándoles a hacer tareas. Les pagaron el estudio. Tu mami, con todo amor. Va a ir. Les compra unos tenis. Unas medias. Lo que pueden. Y a la medida que uno no obedece, entra en el corazón de tu mamá. ¿Cómo se siente ella? Igual Nora está ahí, escuchándonos. Les sensibilidades también con la mamá. Con todo el amor que hace una mamá por sus hijos. Tantas cosas. Y ellas callan cuando los hijos la quieren. ¿A qué te gustaría obedecer a tu mamá? Sí. ¿Entienden que ellos sufren cuando los hijos también son groseros? Sí. ¿Por qué a ese no le desechas a tu mamá? Porque quería verme con mi novio. Quería verte con el novio. ¿No te dejaba? No, no, porque no. Me decían que tenía que ir al colegio. Me decían que ir al colegio. Me decían que ir al colegio. Uno puede ir. Uno puede ir al colegio y puede tener un novio. Pero no es cuidar las responsabilidades. Porque eso es lo que les va a ayudar de sustento en la vida. Dores, ¿tú conoces? En este momento tienes el poder de ver tu futuro. Y lo que tu mamá te decía que tan cierto es. ¿Tú tienes la razón? Sí. ¿Tú te perdonas por, pues por haber entendido ese momento así como tú lo estabas diciendo? ¿Y haces las cosas para lo mejor? Sí. ¿Para que tu vida sea más próspera? ¿Tú qué ves todo tu futuro? ¿Llegaste a ser profesional? No. No. ¿Te das cuenta de que tu mamá tenía la razón? Sí. Sí. Entonces, en este momento vas a valorar todo lo que tu mamá te diga. Y lo que no estoy de acuerdo lo dices con cariño. ¿Oye? Sí. Y vas a sentir mal a la mamá. Porque ellas tienen una percepción sobre los errores de nosotros tremendos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, vamos donde la niña Nora es siete años. ¿Cómo tú corregirías eso? Porque a Nora te ha afectado mucho tu actitud. ¿Qué harías tú para tú sentirte bien? ¿La niña que sentirte bien también? ¿Afianzar esa amistad? ¿Tú qué harías? ¿Le ayuda? Le ayuda, ¿cierto? Antes de ayudarle a la tarea y ahí está tu mamá. Exprésales a las dos cuando las quiere y abrázala. Y ves a Nora cómo ella se siente bien. Y le da seguridad. Y ya ella no se siente burla ni nada. Y las tres se sienten en familia. Y las tres se sienten en familia mujeres. Las tres se sienten muy agradecidas. Porque son de un círculo familiar. Y se van a apoyar más, pero no en la mala palabra ni en la mala palabra. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Sí. Esto que te estás haciendo te va a traer en los futuros presentes, en los más próximos, muy buena vibra. ¿Vas a ser más feliz? ¿Vas a ser más feliz? ¿Y vas a ser más feliz a muchos? Cuéntame, Gloria, ¿tú has sido infeliz? No. ¿Siempre feliz? No. No. ¿Siempre feliz? Siempre he parecido más feliz. ¿Más feliz que infeliz? Sí. ¿Por qué lo poco infeliz por qué ha sido? Problemas. ¿Con quién? Mi hogar. ¿Con tu hogar? Mi hogar. Sí. ¿Por qué? Mis hijas no son lo que yo esperé. ¿Cómo me dices eso? Mis hijas no son lo que yo esperé. Mis hijas no son lo que yo esperé. ¿Qué esperabas de ellas? Que fueron más responsables. Que fueron más responsables. ¿Tú fuiste muy responsable? No. ¿Tú sabes que los hijos se llevan información de uno? A veces. Muchas veces. ¿Cierto? ¿Tú te pareces a ellos cuando tú tenías la edad de ellos? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¿Cuándo tú mamá? ¿Tú crees en ella? ¿Tú crees en ella? ¿Tú crees en ella? No. No. No entendías de tu modo. ¿Cierto? Sí. ¿Y fuiste tú? Sí. Bueno. Ahora ve a tus hijas. Míralas. ¿Ellas quieren ser ellas? Sí. Viendo que tú pudiste ser tú. Deja a tus hijas ser ellas. Y solo guíalas. Pero que ellas ponen la decisión. No tú. Y te vas a sentir mucha felicidad porque tú cumples con darles la guía. La institución. Y ellas verán si lo tomaron. Y cuarenta años más ellas. Si no tomaron lo que tú dijiste. Que es para bien. Pues ellas van a empezar a evaluar. Como tú estás evaluando. Lo que tú hiciste con tu mamá. Lo que tú hiciste con tu mamá. Pero si quieres dejar a tus hijas que sean. Sí. Que no te afecte lo que ellas decidían ser. Casi como tú decidiste ser lo que ellos. Pues ellas también tienen derecho. ¿Cierto? Sí. Entonces solo da la instrucción a ellas. Y ellas verán si toman la instrucción. Tú cumples con el mensaje. Tú eres el libro abierto para acordar a tus hijas. Y ellas verán. Ellas verán. Pero tú no sufras si ellas son como quieren ser. ¿Estás de acuerdo? ¿O tienes un dolor ahí de...? ¿Qué sientes? Quería que fueran diferentes. ¿Y cómo quieres que...? ¿O cómo querías que fueran...? Responsables. Porque es que... Ese dolor de querer que ellas sean como tú. Tú quieres que sean responsables. Tú te los cargas. Y no vale la pena atacarlas. O si vale la pena estar uno preocupando porque no estén descontados. Adelante tu viejita, viejita. Ya ellas se fueron. Hicieron sus vidas a su manera. Estoy sufriendo por eso. Y ellas se fueron felices bailando, viviendo su vida. Y tú pensando... Porque ellas no son lo que tú querías. No, no son. Vale la pena cargar eso. No. ¿Quieres sacar esa creencia? Sí. ¿Dónde estás la creencia? Sí. El corazón. El corazón. Saca. Todo ese corazón. Todo ese corazón. Lo que sabes que no te conviene. Respecto a tus hijos. Mira cómo se van. Y rompes esos lazos con eso. Y déjanos que se vayan. Que se vayan esas cosas. Y te sientes tú muy bien. ¿Por qué te sientes bien? Porque te das cuenta. Ahora vas a pensar en ti. No vas a estar pensando en otras cosas, sino en pensar en ti. Te vas a amar más. Te vas a aumentar esa felicidad. Para que tu vida sea totalmente feliz. Y esa infelicidad que tú me decías que no esté. Que no hable a pena. Y te sientes en este momento súper feliz. Muy feliz. Porque ahora sí vas a dejar las que hagan su vida. Pero tú cumplirás con instruirlas. Y ellas cumplirán su parte. Si la toma no la deja. Y todo con cariño. Con amor. Con diálogo. Y verás que ya. Y verás que ya. Van a correr más cosas tuyas. Porque le llega de la alma lo que tú le digas. Y lo que no le llegue, pues no importa. Pero tú vas a hacerte feliz. Vas a perder tu paz. Ya en este estado que te sientes tan bien. ¿Cómo va la relación con Nora? Sí. ¿Vas a afianzar más esa amistad, hermana? Sí. ¿Vas a apoyarla también? Sí. Si te diste cuenta cómo le afectó tanto decirle bruta. Sí. Y ella ya entiende que no es bruta. Y entiende que nos equivocamos muchas veces. Tanto tú como Nora se han equivocado. Y yo también. Sí. Y de la equivocación no debemos de quedarnos lamentándonos. No debemos de quedarnos lamentándonos. Sino corregir y ser mejor. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, Doris, gracias. Si te necesito, te vuelvo a llamar. ¿Listo? Sí. Gracias. Llámame con Nora. Nora, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Ya entiendes que es bruta? No. Busca si hay algo más donde... Por hecho, revisa tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima ahorita? Revisas toda tu historia. Si todavía estás, sientes, porque eso ya no puede estar. Que te has dado cuenta que pierdes valor y pierdes voluntad. Y pierdes tu ser. No, no está bien. ¿Se está bien? No, está bien. ¿Se está bien? No, está bien. ¿No está bien? No. 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 Revisa qué es. Vamos allá, uno de sus tres. Es en la escuela. La escuela. ¿Cuántos años tienes ahí en la escuela? ¿Cuántos años tienes ahí en la escuela? No. ¿Cuántos años tienes ahí en la escuela? No. ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? No. Le echó aquí a un niño en los ojos. ¿Tu mamá le echó aquí a un niño? Sí. Y ella me pasó adelante. ¿Lo pasa adelante y qué te hace? Habla feo de mí. Están todos los niños en el patio. ¿Qué dice la profesora de ti? Esta es la niña. Esta es la hermana de él que hizo eso. Mírenla, mírenla todos. Esta es la hermana que hizo todo eso. Que él hizo eso. Mírenla. ¿Todos los niños cómo te miran? Se ríen. ¿Se ríen? Sí. ¿Tú cómo te sientes de ahí? Muy mal. Me quiero ir. ¿Qué quieres ir? ¿Tú quieres actuar como él sabe en este momento? ¿Sabiendo que te va a beneficiar? Sí. Bueno. Dile a los niños. ¿Y a la misma profesora le vas a dar una lección? ¿Listo? Sí. Entonces en este momento te calmas. Llega la sabiduría en ti. Llega la tranquilidad, el control. Y vas a hablar como alguien que sabe más que la boca. Mira a los niños. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Lo que la profesora está haciendo quiere decir que ella es más culpable de lo que mi hermano hizo. Porque ella está actuando como una tirana. ¿Qué estás diciendo ahí? Y si hoy lo hace conmigo y viene y me juzga como si fueran Dios, algún día lo va a hacer con ustedes. Y vas a mandarle un mensaje a los niños. Y vas a mandarle un mensaje a los niños. Dile a los niños. Nunca permitan que una persona los trate así o los humilde. Nunca permitan que una persona los trate así o los humilde. Porque esta profesora, ¿cómo se llama? Lucía. Lucía ha sido tan maltratada que miren cómo los maltratan. Nos maltratan porque no conoce el amor. Entonces te sientes bien porque mira la cara de los niños están recibiendo conciencia de un conocimiento de una niña que no se siente avergonzada. Antes le dieron una oportunidad para hablar contra la piranía. Y dieron a los niños. Dile nunca se van a dejar maltratar ni desvalorizar así ni permitan ustedes mismos desvalorizarse como yo lo estaba haciendo. Donde la profesora me estaba humillando tanto y haciendo sentir tan mal que yo no voy a sentir lo que la profesora siente. Porque ella es la que se siente avergonzada. Ella es la que tiene un poder porque no se quiere. Ella es la que está sufriendo. Y no voy a sufrir por culpa de ella. Y la perdono porque no quiero estar en el estado de ella tan triste. Y dale a los niños así como magia. Abre las manos y salen como lucecitas. Y es puro amor para los niños. Para que estos niños no se dejen maltratar. Niños y niñas. Y tú les dicen, esto queda grabado en ustedes porque nosotros desde el corazón no vamos a permitir que malos corazones nos hagan ganas. Te sientes bien en ese pequeño discurso que hice porque ya no te sientes avergonzada. Te dieron la oportunidad de hablar. Te dieron la oportunidad de dar saber a niños que por su ignorancia se burlaban de ti. Y tú también por tu ignorancia te creías víctima. Te sientes bien porque tú te das cuenta que ya nadie no se va a volver a repetir. Eso es maltrato si tú tienes. Y vas a hablar con sabiduría. No vas a hablar ni con rencor ni con rabia. Y en ese momento sale toda esa rabia y todo ese dolor que tú tenías. Y perdonas a esa profesora o no la perdonas. Sí. Pobre señora. ¿Cómo será su vida en la casa? Y vienes a desquitar con ustedes. Porque la casa no tiene poder y ahí sí tiene poder con ustedes. Porque son pequeños. Mira otra vez a la profesora que te está avergonzando. ¿Cómo te sientes? Grande. Grande, ¿cierto? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Tienes rabia o cualquier cosa que ella te causó? No. Mira a la profesora después de decir el discurso. ¿Qué está haciendo esto? Me mira. Te mira mal, te mira bien. ¿Cómo te mira? Con sorpresa. Con sorpresa. Ahora acércate a la profesora. Tómale la mano. Dile, profesora. Esto no se hace. Dile, profesora. Yo sé qué estás sufriendo. Tú estás sufriendo. ¿Qué hace la profesora? Tienes mis manos. Tienes tus manos. ¿Qué más? Se lo mira. Ayúdala. Me escucha. Ayúdala y dile, profesora, tú también vas a salir adelante. Y el discurso que iba para los niños también iba para ti. Y dile, no te dejes maltratar. Tú vales. Porque tú estás tratando de explicar como una persona sabia, no como la ignorancia. Tú vales igual de lo que haremos nosotros. No te dejes desvalorizar. No te dejes desvalorizar ni tú permitas que tú misma te maltrate. Y sigue adelante. Y seas buena profesora. Y vas a recibir puro amor. No rabia ni odio. Y abraza a la profe. ¿Qué dice la profesora? Me abraza. Le da un beso. Me abraza. ¿La sientes mejor? Me dice gracias. Gracias. Déjame hablar un momento con ella. Uno, dos, tres. Profesora, ¿me escucha? Sí. ¿Tú te has pasado de la raya con muchos niños así? Sí. ¿Y crees que eso es vale? Soy la profesora. ¿Por qué tienes la profesora al afecto? ¿A ti te he educado también así de duro? Sí. ¿Y eso te afecta? Sí. ¿En qué te afectó? En mí. En la conducta. ¿Para bien o para mal? Para bien. Para bien. Cuando los profesores contigo fueron duros. ¿A ti te gustó que serán duros contigo? No. Claro que no, ¿cierto? ¿Tú qué pensabas cuando te trataban así de feo los profesores? No me gustaba. No te gustaban. ¿Ahora sí entiendes esto mismo? Repetir la historia. Y esos niños pueden ser tus hijos. ¿Cuántos hijos? Tú repetirías, es que yo soy la mamá. Yo soy la profesora. Yo soy... No. Tú eres una persona. Tú no eres ni el profesor ni eres la profesión. Somos seres amorosos con un oficio. No un profesor. O un contador. O un terapeuta, ¿no? Somos seres amorosos. ¿Quieres ser un ser amoroso como la niña Nora? Sí. ¿Perdonas a todos los profesores que te enseñaron esa mala lección? Y que te sentías mal. Y analizaste sentir mal al niño. Sí. ¿Quieres volver a seguir formando así a lo menos? ¿Con dolor? No. No. Te felicito porque tú en este momento sientes una felicidad. Porque tú ya no vas a volver a salir. Así que hayan tratado así, no repetir lo que otros han hecho por ti. ¿Oye? Sí. Porque así como te sentiste dolor, tristezas, fallas, ellos también sienten eso. Te saca todo lo que esos profesores te dejaron y ahora vas a formar bien a los niños. Y ellos te van a recordar toda la vida no como la mala, como la señora de esa bruja, o como la profe que me maltrataba, sino como esa buena profe que quiere volver a ver. Si te sientes feliz porque ahora te van a recordar por lo buena que ha sido con ellos y porque ellos se formaron muchas cosas para bien gracias a ti. ¿Te gusta ese estilo? ¿Te gusta ese estilo? ¿Te vas tranquila? Sí. 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 ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Te sientes mejor? Sí. Y te das cuenta que no vale la pena, no vale la pena uno entender el pasado como en el pasado sin entender el pasado y que es un presente, como otro presente más ahí. Sí. Ok. Ok, volvamos a la escena. ¿Cómo la profesora manejó ese... ese llamado castigo, si cambió o no, y tú cómo lo estás recibiendo? Uno, dos, tres. ¿Qué está sucediendo? Me manda para abajo, de la tarima. ¿Te manda para abajo, a la tarima? De la tarima. ¿Y allá qué haces? ¿Otro castigo? Me manda a la fila. A la fila. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo ves a tus compañeros? Bien. ¿Te sientes ahora así bien? ¿Ya te das cuenta? Que las cosas hay que arreglarlas para bien, sin que nadie salga herido. Nadie, por más grave que sea una infracción, de uno o de otro. La mejor solución es que nadie salga herido del corazón. ¿Oye? Sí. Tenorita, ya te estás dando cuenta cuánto te amas, ¿cuánto vales? ¿Cuánto eres? Sí. Otra. Revisa. Si ya tu estima está en un nivel alto, que queremos perder, salto, 100%, 1000%, 2000, el que sea, pero es el máximo. Revisa, ven. Por ahí, por ahí, otra esquina, cuéntame. Ven para allá. Según el otro estima, uno, dos, tres. Me dicen que yo me robo una plata del salón. ¿Cuántos años tienes ahí? Ocho. Ocho, ya. Ese ocho, ¿cuánto tenías ocho años? Y en este momento tienes ocho años, te han hecho muchas, ¿cierto? Sí. Te dicen que te robaste una plata. ¿Y tú qué dices al respecto? ¿Inocente? ¿Culpada? No, no, congina. ¿Inocente, ¿cierto? Sí. Vamos allá, ese momento. ¿Qué está sucediendo? La profesora me tiene parada contra el tablero. La profesora me tiene parada contra el tablero. Sí, estoy ahí. Le dice a los otros niños que yo soy una rapera. Le dice a los otros niños que yo soy una rapera. Ella es una rapera. Y ese problema, ¿quién lo enuncia? No sé. La profesora me tiene parada contra el tablero. ¿Por los nobles? Mieros, ¿cómo eras tú? ¿Cómo eres, hombre? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu personalidad? Tímida. Tímida. ¿Cállada? ¿Cállada? Aislada. ¿Aislada? ¿Qué te hace ir al tablero? Estoy ahí y abrí la cartera Dice que yo le robé una plata ¿Abrí la cartera de ella? Sí O sea, ella está diciendo que tú no lo hagas Sí ¿A ella se le perdió? Sí No hay que demostrar nada Tú sabes que no cogiste nada ¿Cierto? Sí Mira la profesora ¿Qué profesora es? Blanca Blanca, otra profesora ¿De qué profesora? Sí ¿Qué clase es la...? Todas Todas ¿Qué cursos estás? Cuatro Cuatro de primaria Tú puedes ver todo Retrocede Si sigo de verdad Una pérdida de plata Tú ves todo Uno Uno Dos Tres Si hubo un robo Tú ves quién sacó la plata Hay un niño cerca Hay un niño cerca Hay un niño cerca Ve allá Cuando él saca la plata Y si él lo sacó Tú ves Mira ¿Qué está pasando? Cuéntame ¿Cómo es? Se abrió la cartera El niño abre la cartera Saca plata No ¿Qué le habías conocido a tu amigo? Compañero ¿Cómo le llamas? El hombre llega a su mamá Julián 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 Mira si él sacó la plata No No se ve Tapa Ven más allá Retrocede Avanza un poquitico Y ves ahí las manos Si sacó plata La capacidad está Uno Dos Tres 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 No 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 Vamos a ver a la profesora Blanca Si usted tiene la capacidad de comunicarse telepáticamente con ella y mira Todo El último pensamiento de ella A ver si ella planeó Le da esa plata O la votó Y creyó que un niño O Creyó que tú Me 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 Quería castigar Era por castigo Por venganza Si 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 Tu tienes también la capacidad de ver así como rayos seques La maleta Ahí está la plata Si Ok Vamos Al momento Mira ahí cuánta plata dice ella que se pierde ¿Cuánta plata dice ella? ¿Cuánta plata dice ella? Cien pesos Cien pesos Cien pesos Mucha plata Entonces Está la profesora y quiere castigarte inventando eso Uno, dos, tres Está ahí Si Y tú tienes ya viste todo Porque tienes unos superpoderes Ella no sabe tus superpoderes Pregúntale a la profesora ¿Cuántas Cuántas Se perdió? ¿Qué dice ella? Se dice que 50 centavos Se dice que se perdió 50 centavos Dile que si en monedas hay un billete Moneda Moneda Tú tienes que poder beber la maleta Si hay monedas ahí Si Si hay monedas Dile a la profesora ¿Cuánta plata ella sacó De la casa Para que se vaya a ir? Un peso Sacó un peso O sea que se supone que Quedan 50 centavos en la maleta ¿Vierto? Si Dile a la profesora Que revise la maleta Pero que no vas a caer En la trampa de ella Que ahí está la plata Y ella cae en cuenta Que no pudo hacer la trampa Y está mirando Y está La plata ¿Qué está sucediendo? Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando Que no Cuando ella se acuerda esta la plata Y sabe que Que Le descubrió una trampa ¿Qué hace? Está bravo ¿Bravo por qué? No sé ¿Por qué? Porque no pudo hacerte La trampa ¿Cierto? Castigarte Pues ya la maleta Y se fue Está mal Dile que Ya la descubrimos Como es De falsa Que no se puede ir Todos los niños La llaman Porque le descubrimos La falsedad La señora blanca No se puede ir Le tocó a ellos En la puerta Estoy agañando Estoy agañando Todos los niños No 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 se asustan Todos se sientan Dicen por favor Un profesor se sienta ahí Y aclara esto De Yo quería hacer esa trampa Con una hora ¿Qué dice ella? Y tú con autoridad Te dices No se hace Una profesora Que es una autoridad Para nosotros No debe hacer eso Por más que Que no le guste ser profesora Entonces Nunca debe ser escritor De que no vuelva a hacer eso Si todos se dan cuenta Ahí está sentada en el escritor Dice que soy igual a mis primas Dice que tú eres igual a A mis primas A tus primas Dile que por qué Son unas zapateras ladronas Son unas zapateras ladronas Son unas zapateras ladronas Son unas zapateras ladronas Dile que por qué tanto A tu familia Por ellas Por ellas Por sus primas Por sus primas ¿Tus primas qué le han hecho a ellas? Son groseras Son groseras Son groseras Dile a la profesora Que si ya sabe Que es inteligencia emocional No 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 sabe Tiene que te la dar explicar Sí, tiene No lo he hecho Pásamela Uno, dos, tres Posora Blanca ¿Escuchas? Sí Posora Yo soy Un rector Que está entre de ti Soy tu consciencia Y tú eres profesora, pero de profesión, pero te ves un ser inteligente. Los niños son niños. ¿Tú fuiste niña? Sí. ¿Tú fuiste traviesa? Sí. ¿Juguetona? Sí. ¿A veces mentirilla? ¿O nunca has dicho una mentira? Sí. ¿Te has dicho? Sí. ¿Tú fuiste niña? ¿O no te dejaron ser niña? Poco. Poco. ¿Quieres ser niña? Sí. En este momento, allá, pasa tu pasado, donde no te dejaron ser niña. Pero ahora tú eres niña, vas a actuar como una niña, purretona, que hablas a veces mucho, inquieta, y prudente a veces, porque un niño es exceso, curioso, pero cuidarte, cuidarte como es cuidarte. Por la curiosidad de, por la curiosidad de, por la curiosidad de uno hacerse daño, preguntó, ¿Ustedes se dicen qué? Ya eres niña, ya eres niña, no te lo prohíbe nadie de tu familia, tan rico que ser niña, por poder cárcel, jugar con la tierra, te gusta ser niña lo que no te dejaron. Sí. Sí. Ok. Ahora, vamos allá en el curso donde tú querías culpar a una niña por la prima, porque ella es molesto, por purretona. Ya que tú te das cuenta, que un niño fue así, y tienes a la prima de la, ahora sigue olhando. No. 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 Pero ahora tú tienes a los niños. No. Pero ahora tú tienes a los niños. Ellos son muy niños. ¿Y cuántos años tienes? 33. 33. Tú tienes 33 años. Mira a los niños cómo saltan, juegan lo que tú hiciste. ¿Te gustaría dejarlos ser niños? Sí. Para que ellos sean más prósperos en su futuro. Sí. Te sientes ser niños, porque estás aprendiendo a formar niños. Sí. Desde el amor. Y tú te amas más, te sientes cada vez mejor mejor, ¿verdad? Sí. Sí. No vuelvas a olvidar a los alumnos, porque ellos son así. No vuelvas a ser venganos con niñas y no venganos, porque ellas sufren. Señora Blanca, tú no te sientes. Mira. Sí. ¿Te gusta que yo, Vector, que está dentro de ti, con conciencia, te haya dicho esto con todo el amor para que tú no vuelvas a equivocarte? Sí. Pídele disculpas a todos, de una trampa que tú estabas planeando solo porque tenías en el corazón un dolor que no sabías por qué. Estabas ocupando una trampa. Quienes disculpas. Me dices, los niños, ¿cómo están en este momento contigo escuchando? Atentos. Atentos. ¿Te tiene miedo de los niños? Ya no. Ya no. El respeto se gana sin el miedo, ¿vale? Y yo te siento muy bien porque lograste escuchar tu corazón, lo más puro que tú tienes. No la amén en tu corazón. No la amén en tu corazón. Ya en adelante, señora Blanca, cuando estés con tus alumnos, deja hablar tu corazón. El corazón no habla nada que sea obvio, rabia, ni es nada de eso. Y te sientes bien contenta porque ahora te te escuchas. ¿Estás contenta? Sí. Eras como si sientes nobra, ahorita, con lo que tú le dijiste. ¿Cómo la ves? ¿Y a los otros niños? Se ríe. ¿Estás contenta? No. Disfruta. Disfruta. Que hacen adelante a los niños. Oye. Disfruta. Ellos son quienes nos van a reemplazar y si están bien formados, la historia será mejor. Y nosotros nos quedamos a veces. ¿Por qué el mundo está así? Y nosotros hemos sido más físicos que el mundo esté vuelto una vez. ¿Cierto? Sí. Ya lo más volvamos a pensar en esto. Ya no volvamos a formar más para que el mundo esté mejor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Gracias, señora Blanca. Te dejo igual. Ve en paz y continúas tu profesión siendo tú inteligente y siendo tú ese ser que el mundo necesita. Que forma bien. Ok. Chao y ve en paz. Y ahorita me escuchas. Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Te estás perdonando a todas estas personas que han aportado para ti, cosas que ahorita aportan, cosas muy bonitas. Y tú te amas cada vez mucho más. Te das cuenta que tenés valiosa. Así estés sola. Así estés en el universo y no veas a nadie. Pero tenés importante en toda la existencia. Y cuando te da la importancia, ahora sí llegan amigos, personas, familia. Porque tú eres sabia y la gente ya quiere escuchar estos discursos bonitos. Personas que ayuden, que sean mejores, personas inteligentes. Y tú eres realmente recupera su inteligencia. Y recuerda que un cartón universitario no hace a la persona. Vale más una persona sin cartones, decente, alegre, justa, con carácter, feliz y muchas otras cosas más, que una persona llena de cartones haciendo ganas. Entonces en este momento te das cuenta que a pesar de que todos somos iguales, tú vas por muy buen camino. Sin importar un cartón, sin importar un título. Eso no sirve sino para tapar los huecos de la casa. No más. ¿Por qué? Porque de ahí nos pagaron bien mal y pudimos tapar el hueco comprando unas lejas. Pero el cartón no sirve para más. Lo que sirve es que tú seas un ser especial amoroso porque escucha el corazón. De los cantores, de los títulos de sus inventos comerciales. Recuerda que Sócrates y Platón, Aristóteles, ellos no estaban de acuerdo en que uno pagara por aprender. Estamos en una época en que uno paga por aprender, pero eso no quiere decir que uno ser, se tiene el cartón. Muy bien. No. 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 No.